¡Muy buenos días! Bienvenidos a la información más relevante de México al Día. En el clausura 2014, el Pachuca se convirtió en el primer finalista bajo el criterio de gol de visitante ante Santos, mientras que el vigente campeón, León, se clasificó este domingo al vencer 1-0 al Toluca en partido de vuelta. Con esto, está lista la final del fútbol mexicano entre Pachuca y León, equipos de un mismo dueño que pelearán por el campeonato de la Liga MX. Los Leones Negros lograron el ascenso en la primera división del fútbol mexicano al vencer en tanda de penales 4-2 a estudiantes tecos, luego de terminar empatados 1-1 en los 90 minutos reglamentarios y tiempo extra. El gran premio de España de la Fórmula 1 se la llevó el británico Luis Hamilton. Con esto, el piloto de la escudería Mercedes suma su cuarta victoria consecutiva y se quedó como líder mundial. Su compañero Nico Rosberg fue segundo, mientras que los mexicanos Sergio Pérez de Force India quedó noveno y Esteban Gutiérrez en el sitio 16. La Selección Nacional de México de fútbol americano consiguió un histórico triunfo este domingo al colgarse la medalla de oro del primer campeonato mundial universitario en Uppsala, Suecia. Tras vencer 14-6 a su similar de Japón, México completó su participación en el certamen con un paso invicto. Muchísimas gracias. Recuerde, más adelante tenemos más información en México al Día.